Platillos exclusivos, Suchito, ¿qué tenemos aquí? Una barra muy extensa de sushi, Félix, donde podemos encontrar Teriyakis, Tepanyaki, Yakimechi, Yakudon, un riquísimo cielo, mar y tierra. Te platico, tiene queso filiales, aguacate y lo que viene siendo camarón, carne y pollo que no pueden faltar para que nuestro rollo esté de primera calidad. Viene empanizado, sus guarniciones, su zanahoria, su cebollita cambray y sus chiles toreados con el toque 100% sonorense. Mariscosa el sonorense totalmente familiar con su área infantil.